¿Qué tú opinas de la categoría élite en Puerto Rico? Élite en Puerto Rico, it's on the rise. Ahora mismo, este... Ahí está el talento para poder ir empezando a integrar esa categoría en más competencia. Pero hay. ¿Ah? Hay tanta gente. En el aspecto varón, sí. De las mujeres, pues ahí es debatible. Yo si acaso las pudiese contar con una mano, o si acoso con dos. Pero el talento sí está creciendo. Yo creo que si, en mi opinión, si a la vez que se empiece a integrar esa categoría en diferentes competencias, ya ahí le da un green light a muchos atletas que están a lo mejor titubeándose y pasarse de Scale ARX para poder hacer esa transición. Porque, bueno, en mi opinión, yo considero que muchas de las personas que no hacen esa transición de Scale ARX es más por el miedo o por el, por decirlo así, el bochorno de que, ah, voy a hacerme el ridículo contra esta gente que a lo mejor tiene años de experiencia. Al tú sacarnos del panorama de esa categoría a otra categoría, pues a lo mejor le da esa bienvenida a aquellos atletas que quieran hacer esa transición. Y se vio con Beatle del año pasado. Este, la categoría ARX había un montón de atletas que hicieron su debut en esa categoría. No había pensado en eso. Porque tú tienes lo que es un Guillo, René, este, Humberto, un Pedrito, toda esa gente pasando de lo que es RX a Elite. Y entonces, ok, pues a lo mejor te abre las puertas a otro atleta para hacer esa transición de Scale ARX. Y por lo menos ahí sí yo lo veo. Este, para mí, donde entra la controversia es, yo me inscribo en la categoría que me salga los cojones. Y si yo me inscribo en Elite. Yo coge la parte de la vida, pero yo no soy Elite. Esa es la parte que a mí como que me causa... Además te refieres a los que van a una categoría menos. No, no, me refiero a los que van a una categoría más. Y no, son de esa categoría. A los que van a una categoría menos, ya yo los he criticado a todos y yo saben sus nombres. Pero a los que van a una categoría más también, no es un problema. Lo que quiero decir es que... Dejar como lo digo. Yo no soy Elite. Es un burden para la puntuación o algo así. Yo no soy Elite porque yo me inscribí en una categoría Elite. No sé si me entiendo. Entiendo. Ya con eso, pues... Si tú te quieres inscribir Elite siendo Scale, pues mira, hazlo. A la hora de la verdad, a mí no me va a afectar. Ah, no, claro. A mí, este... A los que somos... A los que estamos en un verdadero nivel Elite. No nos va a afectar en lo absoluto. Y como que va a ser algo que no es persona arrogante. Pero sinceramente es despreciable ese... Sí, sí. Ese... Es atleta. Es atleta. En esa categoría. ¿Prefieres que sea inscrito o que sea invitado? O sea, por ejemplo, en Jíbaros va a haber una categoría de Elite. Pero fue invitado... Fueron... Fue un invitacional. Este... No sé. Tengo... Yo voy a reunirme con él para hacer un podcast también. Y yo le voy a preguntar de dónde sacaron el criterio para hacer esas invitaciones. No sencillamente porque yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque quién carajo soy yo. Pero... Porque me gustaría saber. ¿Cómo fue que llegaron a esos... A ese... A esas personas que eligieron? Ya creo que es más por... Tú los ves en las competencias. Este... La consistencia de la gente que coge podios. Los que tienen un buen performance en todos los eventos y todo. Además, tú... Tú los identificas. Y este... Yo creo que a base de competencias previas, eso si acaso sería el... El mejor... El mejor filtro para eso. Competencias previas. Estoy pensando. ¿De qué? ¿Competencias de anterioridad? No, no, no. Sí, no. Estoy pensando que... Que hay personas que... Que son bien buenas y tampoco los llaman. Este... El... El partner de Saray. Ajá. A mí. No. Yo no lo he visto que la habían invitado para esas cosas. A lo mejor estoy mal. A lo mejor estoy mal. A lo mejor la he invitado y ha dicho que no. Él ha dicho que no. No sé. Yo... Ahí no sé si lo han invitado o no. Pero me entiendes. Hay personas que... Que sí cogen podios. Y no... No... Tú no los ves en esas cosas. Ahí... Ahí no sé decidirte. Porque... Pues... Avi... Avi es tremendo atleta. Ali es un caballo, de verdad. Este... Pero pues... A lo mejor la vi no lleva tanto tiempo como muchos de los que... Los que fueron invitados. Puede ser, puede ser. Tienes razón, tiene razón. Eso puede ser un criterio. Sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser.